Iniciaron desde el pasado 5 de octubre. 15 días comprende la realización de actividades que en saludo al aniversario 18 de la Brigada José Martí desarrollan en Cumanayagua. En esta ocasión plasman en un mural de la céntrica Calle Nueva el logotipo para la ocasión. Desde el día 5 se realizó un pasacall con parte de los instructores de arte que como se conoce, Cumanayagua tiene montaña y tiene urbano. Los que estábamos en el urbano realizamos ese pasacall y algunos de los que estábamos en esa función. En los próximos días se van a realizar actividades tanto aquí en el municipio como en la provincia de exposiciones de arte y plástica, la gala nacional que se va a realizar en Cien Juegos. Más de una decena de actividades desarrollarán en todo el territorio que comprende la presentación de trabajos que realizan los instructores en sus centros laborales. De igual manera llegarán a las comunidades de la zona montañosa. Hasta el 20 del presente mes estarán inmersos en un cronograma que concluye con la celebración provincial del 18º aniversario de la Brigada José Martí en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.